En octubre del año anterior tuve la oportunidad de platicar con un destacado columnista a nivel nacional y me dijo que en el caso de Veracruz, pues él ve nada más a dos contendientes por la gubernatura, al candidato del PAN y al candidato de Morena. Al candidato del PRI no le dio absolutamente ninguna posibilidad de éxito y me explicó por qué y yo se lo explico a usted en mi columna. Pero tres meses después de aquella charla, pues la verdad es que Cuitláhuac García, que es el candidato de Morena, no es que no haya despegado, es que no está ni en la pista. Este joven pues ha sido opacado por la visita que hizo a Veracruz Andrés Manuel López Obrador, que simplemente lo trae como si fuera su ayudante y en cambio tanto Miguel Ángel Yúnez Márquez, que es el candidato del PAN, como José Yúnez Zorrilla, que es el candidato del PRI, pues están dando una batalla bastante dura cuando apenas ha comenzado este proceso de precampañas. De eso le hablo en mi columna de hoy, que le invito a leer en este espacio. De eso y de que al fin este sábado será ungido como líder estatal del PRI, el exalcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Américo es un hombre mucho muy inteligente, Américo es un hombre conciliador y sin duda es muy buena la nominación. Américo será de gran ayuda al candidato del PRI, José Francisco Yúnez Zorrilla, ya lo verá usted. Bien, yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide, mi columna se llama Desde el Café. Hasta la próxima.